Música 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 Bueno, la gente está tomando Por ahí hay un jinete Música 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 Estamos apreciando A los jireles José Y José Por favor nos está ayudando Para abrir el campo respectivo Para la presentación del caballo Paso Peluano Música 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 Y la sorpresa de la tarde, una hermosa canción que hace alarde a este hermoso ejemplar. Vemos la destreza del Chalamo Zapangiro. Mientras corren la mañana, sus recuerdos jugueteras y con alegres reposos en el caballo, para que el hijo de cada luna del mundo, le besará a los hijas, con las cosas cantando a mi rato, y amar y hermoso, y la soledad, 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 salga a la mujer, Rufner, y el caballo, con el caballo, y el caballo, y el caballo, y el caballo, que reproduce. Tablar de paso, ya no galearán. A ver, ahí tenemos la presencia de quien que viera a ver todo el rútbol, respectivo saludo del público. Es como agradecemos la presencia de ustedes en este hermoso rancho. ¡Gracias!